La Universidad del Magdalena recibió la visita de la Universidad del Tolima para llevar a cabo una reunión que tuvo como propósito intercambiar experiencias en materia de admisión, inclusión, género, bienestar y salud integral. Con la presencia de vicerectores de ambas universidades y de funcionarios de las Direcciones de Bienestar Universitario y de Desarrollo Estudiantil y la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, la Alma Mater compartió sus buenas prácticas educativas y políticas institucionales. Sin duda alguna la experiencia que tienen ustedes aquí es gratamente importante, invita a emularla, invita a revisar nuestros contextos y desde luego a revisar cómo diferentes políticas públicas universitarias pueden conversar. Tuvimos la oportunidad de que nos visitara para socializar con él todo lo que en materia de políticas de inclusión tiene nuestra institución. Tuvimos la oportunidad de socializarle a diferentes programas con que contamos y que son conocidos en el entorno ya nacional. Esta reunión surgió por la recomendación del Ministerio de Educación a la Universidad del Tolima de conocer iniciativas de Unimagdalena y demostró que esta Casa de Estudios Superiores se posiciona como referente en el país gracias a sus políticas, estrategias y espacios que propenden por el bienestar de la comunidad universitaria desde diversos ámbitos. En el caso de la Universidad del Tolima tenemos mucha proximidad conceptual con la Universidad del Magdalena en tanto tenemos políticas hermanas. Cito por ejemplo la política de inclusión y diversidad que tiene la Universidad del Tolima que hoy pudimos comprender la magnitud de la política de inclusión que tiene la Universidad del Magdalena. Nos parece muy interesante y debo decirlo, nos alegra que seamos un referente en estos temas ya para muchas de nuestras colegas en instituciones de educación superior del país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.